Dios, Jesús va a flipar con el regalo. Estoy deseando beber su cara. Buah, le va a molar el mazo. Chacho, Darío, mira por dónde va. Disculpa a mi hermano. Ya te he dicho que hoy no puedo quedar. Últimamente está muy raro y ya me va a estar estando un poco. Está bien. Quedamos esta noche a las nueve y me cuentas lo tan importante que tienes que decir. Hola, Pili. Buenas. ¿Buenas? Me llaman a la una del mediodía para decirme que vienen a almorzar. Y ahora a ver qué les he boido de comer. Y como no son tiquismiquis para la comida... ¿Qué me vas a contar a mí? Los míos solo quieren comer a un muñeco y a un perrito. Nada más. Pues a ver... Ya sé que los voy a hacerte comer. La magia te recorrerá el cuerpo. Siéntela, te hará vibrar. Vamos, no te arrepentirás. Escucha el sol, sol, que hay en tu interior. No lo dudes, el momento es hoy. Escucha el sol, sol, que hay en tu interior. Escucha el sol, 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 sol. No sé, he estado pensando en hacer algo un poco más especial. El jurel es recién traído de aquí, de Almería, del barco Nuestra Señora del Loreto. El sol, que hay en tu interior. Escucha el sol, 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 sol. Mira, sí, me vas a poner unos jurel. Te tiene muy buena pinta, la verdad. Y quiero hacer, además, me vienen muy bien para un plato que tengo pensado. Muy bien. Escucha el sol, 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 que hay en tu interior. No lo dudes, el momento es hoy. Escucha el sol, 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 que hay en tu interior. Escucha el sol, 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 que hay en tu interior. Mamá, que eso te duro tan bien. Es caldo quemado. Una receta de la abuela. Joder, qué bueno está, ¿no? ¿A que sí? Escucha el sol, sol, que hay en tu interior. No lo dudes, el momento es hoy. Este día está muy raro. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué puedes contarme? A ver, cariño, es que llevo días queriéndote decir algo. Y no me atrevía, pero hoy es el día. ¿Quieres casarte conmigo? Oye, yo quiero lo mismo que esa mesa. Pues va a ser difícil, la verdad. La magia te recorrerá el cuerpo. Siéntela, te hará vibrar. Vamos, no te arrepentirás. Escucha el sol, 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 que hay en tu interior. No lo dudes, el momento es hoy. Escucha el sol, sol, que hay en tu interior. Escucha el sol, 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 sol. Escucha el sol, 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 sol. Escucha el sol, 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 sol. Gracias.